Me siento sumamente feliz de tener esa oportunidad y estar con ellos. La Toro Cadena, el héroe del partido, Ronnie Simón. Con la Toro Cadena, aquí en el equipo y obviamente en el corral. ¿Qué sientes? De verdad, me siento nostalgia, orgullo y de verdad muchas cosas en el momento, porque tengo toda mi familia, como reitero, estar ahí presente para ver quién me gana la Toro Cadena es muy, muy especial y esta es una meta y un sueño que tenía desde pequeño y ahora mismo obtenerlo es algo, mírame, sumamente especial y que sé que mi familia está orgullosa, todos los chicos que me han visto crecer y todos los que han estado aquí conmigo. A la hora que viste que ya de carrera el desempate venía, ¿qué pasó por tu mente? Sentí que soy apoyo para el equipo y en verdad, algo excitante. En el momento no te puedo decir como que, ah, estaba pensando en eso, pero así estaba tratando de traer la carrera porque me sentía sumamente especial en ese momento. ¿Qué puede esperar ahora la fanaticada del equipo con la incorporación que tú, Vidal, Brujan y otros jugadores le están inyectando al equipo? Los chamaquitos de Chispa, los chamaquitos de Tampabé y estamos aquí para dar lo mejor y siempre dando la electricidad, que eso es lo más importante de todo. Ronnie Simón, hoy se gana la Toro Cadena, debutando en este partido donde los toros ganan en casa, los tigres del Liceo y como ya dije, un partido emblemático que se quedará en la mente para todas las fanaticadas. Yo regreso con ustedes para los comentarios finales.